En este video vamos a aprender cómo se mide la elasticidad precio de la demanda por medio de un ejemplo y las diferentes formas que puede tomar la elasticidad. La forma más práctica de medir la elasticidad precio de la demanda es dividir el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Hagamos el siguiente ejercicio, tenemos esta curva de demanda, suponemos que A es el punto inicial donde el precio es 8 y la cantidad demandada es 15. Si el precio sube a 10, la cantidad demandada disminuye a 10, que es el punto B de la gráfica. Para hacer el cálculo hacemos esto, calculamos primero el cambio porcentual en la cantidad demandada que es igual a la cantidad demandada final 10 menos la cantidad inicial 15 y dividimos sobre 15. Esto lo multiplicamos por 100 y da como resultado 50%. El otro paso es calcular el cambio porcentual en el precio. Dividimos el precio final 10 menos el precio inicial 8 sobre 8 y multiplicamos esto por 100 y nos da como resultado 25%. Ya que tenemos ambos cambios, podemos hallar la elasticidad precio de la demanda. Dividimos 50% sobre 25% y nos da 2. En conclusión, la elasticidad precio de la demanda es igual a 2 para este ejercicio. En esta otra parte del video vamos a ver varios tipos de elasticidad para comprender mejor el concepto. El primer tipo es una curva totalmente plana, se denomina demanda perfectamente elástica. La elasticidad es igual a infinito. En este caso, los consumidores son totalmente sensibles a los cambios en el precio, tanto que si el precio sube de 3 a 4 ya no hay compradores de este bien. El segundo tipo es una demanda elástica. Su elasticidad es mayor que 1. Aquí, los consumidores siguen siendo sensibles a los cambios en el precio. Es decir, el cambio en la cantidad demandada es mayor en proporción al cambio en el precio. El tercer tipo es una demanda elástica unitaria. En este caso, la elasticidad es igual a 1. Esto quiere decir que un cambio en el precio genera el mismo cambio proporcionalmente en la cantidad demandada. El cuarto tipo es una demanda inelástica. Como vemos, esta curva es más inclinada que la anterior. Su elasticidad es menor que 1. Esto significa que los cambios en el precio afectan en menor proporción los cambios en la cantidad demandada. Este último tipo nos muestra una demanda perfectamente inelástica, con una curva totalmente vertical y una elasticidad igual a 0. Por lo tanto, la cantidad demandada es la misma, así el precio sube en cualquier proporción. Con este tipo de elasticidad terminamos el video. Espero que te haya sido útil y si fue así, te invito a suscribirte.